Ya. Hoy día, niños, vamos a seguir con el sonido R, repasando el sonido R. Sí, pues mi amor, vaya, si usted sabe todo lo que tiene que traer. Dale, anda a buscarlo. Y ayer quedamos en esta guía. Ya hicimos la parte de escribir. Falta ahora revisar la parte número dos, que es la hojita del lado. Es que algunos la hicieron, ya, y otros no. Pero el que no la hizo, ahora la vamos a ir completando entre todos, ya. Voy a escribir con lápiz, con el lápiz suma, así que nos va a quedar aquí, ya. Dice, escribe R o R según convenga. ¿En la otra? ¿Con la otra? Entonces, a ver, tenemos que ver si hay que escribir con dos R o con una R, ya. Entonces vamos a ir. Pero ahora lo vas a revisar, mi amor. Ya. Dice, ¿qué palabra será? A ver, Agustín, ¿tú qué terminaste esa palabra? No. ¿La de al lado? ¿Said? Carrera. Carrera. A ver, y el primer espacio, ¿cuántas R voy a escribir? Dos. Dos R, muy bien. Carrera. Carrera. Ahí estoy tomando la mano. Y aquí es una o dos R, carrera. Entonces un sonido fuerte y un sonido suave. ¿Qué más me llegó? Me hago, hola, Agustín. Hola, tía. Ya. Vamos ahora a la otra palabra que está al ladito. ¿Qué palabra es? Marinero. Muy bien, Agustín. Marinero. Entonces, si es sonido, ¿hay ahí sonido suave solamente? ¿En las dos? Sí. Marinero. Entonces escribo una sola R. Marinero. Le tomo la manito a las letras. A ver, Jeremías. Torero. Por lo tanto, sonido suave. Una R. Torero. Ah. Sí, pues, mi amor. Pero no ha recortado esa hojita, mi rey. Ahora hay que recortarla. ¿Qué, mi amor? Un torero en España. Olé. El torero es el que anda con una capa roja. Y al que dice olé. Olé. Y al que le hace el olé al toro. Lo tienen como deporte. Y lamentablemente, para mí no es un deporte porque matan al toro al final. El torero. Claro. Y si el torero no quiere pelear, lo le acuchillan para que peleen. Así es. Así es. Es un daño, un maltrato animal lo que le hacen al torero. Ya. Incluso hay una película que dice que no hay que hacer eso. Justamente. Ya. ¿Qué palabra viene ahora? Robot. No, la que está al lado del torero. Marioneta. Entonces, ¿una R o dos R? Una. Una. Muy bien. Ah, y hasta me la dijeron. Robot. Pero el sonido suave, o sea fuerte. Tengo que poner dos R. ¿Y por qué solo una? No, una porque comienza con R. ¿Joel? El sonido fuerte. Muy bien, Joelito. Una sola R. Aunque es sonido fuerte. Ninguna palabra se escribe, se comienza con dos R. Aunque tenga el sonido fuerte. ¿Ya? Ya. Edison. Ya. ¿Y cuántas R? Muy bien. Ay, no le tomé la mano a la. Tengo que tomar la mano. Carro. Ahí está. A ver. Monse. ¿Qué palabra viene después de robot? ¿De carro o robot? No, de robot. Debajo o de robot. Ah, ya. Marido. Marido. Entonces, ¿cuántas R escribo, Monse? Una. Tengo una sola, Monse. Eh, ya. Una, una. Isidora. Después de marido, al ladito. ¿Qué palabra formó? Araña. ¿Una R o dos R? Una. Una. Muy bien. Agustín Figueroa. Ropa. Ropa. Sonido fuerte, do R. Una, otra. ¿Por qué? Porque la R. Excelente. Ninguna palabra con sonido R fuerte se escribe con do. Excelente. Muy bien. Ya. Richard. A ver. ¿Qué palabra después de ropa? En otros países, las pompitas, las nalguitas, le dicen rabo. ¿Ya? Rabo. Dicen rabo. A las nalgas, sí. Y con una R solamente. Muy bien. A ver. Eh. René. Abajo de ropa. ¿Qué palabra formó? ¿De ropa? No. No. A ver, Agustín Nurea. Burro. Burro. ¿Y cuántas R? Dos. ¿Y por qué escribo dos R? Porque es al medio. Al medio o al final de una palabra, el sonido fuerte. Muy bien. Burro. Dairita, ¿cuál viene ahora? Fuerte. Al lado de burro. Barril. Dilo. Dilo. Barril. Recuerda que yo el año pasado te di tips, ¿cierto? Lo mismo que le dije a la Sofita, ¿te acuerdas, Sofita? Porque a ustedes les costaba la R. ¿Qué teníamos que hablar en la casa para arreglar el sonido de R? ¿Cómo se arregla? Yo le pongo un lápiz. Acá. Lo voy a hablar así. ¿Verdad? Y me voy a hablar así. Lo voy a hablar así. Lo voy a hablar primero. Bueno, entonces, la lengua, la lengua choca y ustedes van a aprender a vibrar la lengua. Y así yo arreglo la R, el sonido de R. Pero si yo no lo hago, ¿lo voy a arreglar o no? No. Entonces, tenemos que practicar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Joel? Ya. Vamos con... ¿Cuál era entonces, Daydita? ¿Cuál era entonces, Daydita? Hola, Luquita. ¿Cuál era, Daydita? Daydita. Va, Ril. Inténtalo de nuevo. Va, Ril. Va, Ril. Va, Ril. Dale nomás, mi amorcito. A ella le cuesta. No es que no cueste nada. A ella le cuesta. Pero si yo no lo intento... Recuerden que no tenemos que tener vergüenza. Porque estamos aprendiendo. Y esta, la lengua, uno la tiene que practicar cuando yo tengo palabras o letras que me cuesta. Es lo mismo que la lectura. ¿Sí o no? Es lo mismo que la lectura. ¿Y saben qué? Les cuento un secreto. A mí también me costaba la R a la edad de ustedes. Me costaba. Porque a veces, niños, nuestra lengüita, la lengua... A ver, saquen la lengua. Háganla para arriba. Toquen la parte de abajo de la lengua. Y hay como un cuerito que junta la lengua con el paladar de abajo. Así. ¿Lo sienten que es como un hilito? Ya. Algunos, algunas personas, ese hilito es cortito. Entonces, a veces, nosotros no podemos tocar la lengua. No la podemos poner arriba. Ajé. ¿O no la puedo sacar? Ajé. ¿Ya? ¿Cairita? Mírame, porque están todas... Mira, mira cómo están todos trabajando con la lengua. Y... Ah, ¿cierto que tira? ¿Te tira o no? No, Juanpi, eso. De donde la lengua, no son los hijos. Claro. Y, niños, algunos, algunas personas nacen con la lengua, ese hilito muy cortito. Entonces, a veces hay que hacer una cirugía. ¿Para qué? Para que no la lenguita pueda salir más y así poder producir más los sonidos. Hay otras personas que lo tienen normal. ¿Ya? O sea, el largo del hilito lo tienen normal. Pero, pero, nos cuesta pronunciar. Pronunciar las letras de nuestro abecedario. Que ustedes saben que el abecedario es nuestro. Tienen muchas letras. Y muchos sonidos. Y es el idioma más difícil. Uno de los más difíciles del mundo. Ya. Jerez. Porque yo aprendí la R solo poniendo la lengua. Porque ibas practicando, ¿cierto? Es pura práctica. A la sofita, la sofita, el año pasado igual le costaba la R. Pero es que eras practicaba. En cambio, en la sofita, te mirabas al espejo, ¿cierto? Sí. Te mirabas al espejo. Esos eran tips que yo les daba. ¿Ya? Sí. ¿Ya? ¿Qué, mi amor? ¿Qué hago? Cuando yo era pequeño, igual me costaba. Y a Ñandú le decía Ñandú. Ah, te costaba la Ñe. ¿Cuál? La Ñu. Sí. De Ñato. Y también me costaba la R y le decía careta. De repente hay palabras que, como se parece a la N de nariz, ¿ya? A veces debes de pronunciar nariz, de repente pronuncio ñariz. Porque es parecido. Control. Mira, ¿no oí? Y al final decía control. Ya. Sigamos. Luquita, estamos revisando la guía de ayer que quedó inconclusa. ¿Ya? ¿La estamos revisando? ¿Ya? Vamos con barril, como dijo la dairita. Barril, con dos R. Le tomo la manito. A ver, ¿quién no me ha...? No. Sofía. Sonido fuerte. Río. Muy bien. Una R. Perfecto. Perfecto. Amy. Amy, después de Río. Sonido fuerte. Después de Barril. ¿A dónde hay un libro? Ya. Al lado de Río. Roto. Roto. Sonido fuerte. ¿Dos R? Una sola. Muy bien. Ya, Joelito. Dime. Ahora, ¿cuál es? Caracol. Muy bien. Luquita, ¿por qué llegaste ahora? ¿Cuánto? Socorro. Doble R. Doble R. Muy bien. Yo me diría. O si no diría Socorro, ¿cierto? A ver. Shh. ¿Quién no me ha dicho? ¡Glorita! A ver. Aquí, abajo de Caracol. ¿Cuál sería, Gloria? Shh. ¿Glorita? Ramón. ¿Pero cómo debo escribir esa R? Una R. Una R, pero ¿qué más? Manúcula. ¿Por qué? Manúcula. Porque es un nombre, es un sustantivo propio. Miren cómo lo escribo. Como una P, pero tiene una manito. Ah, y aquí también es un sustantivo propio. Agustín. Mi Agustín. Mi Agustín. De Agustín. Marce. Sí. Es un nombre. De mujer. De mujer. Dije Agustín. Ramírez. Sonido fuerte. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ponle el sonido R. Va a la última. Rosana. Muy bien. Hay dos formas de escribir, Roxana, niños. ¿Ya? Hay una que se escribe, de vez de la S, se escribe con X. ¿Ya? Pero así también se puede escribir. O sea, se puede escribir de las dos formas. ¿Ya? Listo. Agustín, esa guía tú no la tienes, ¿cierto? Porque ayer tú no viniste. Lutita, lléname esa encuesta. Es sin nombre. Tienes que poner solamente una X. Si es sí, si es más o menos, si es no. Sí, no. Sí, el único que hay, porque el único que me queda. No he dicho que venga. Pegué en su hojita. Pero quédense en su puesto. Ya. ¿Por qué voy a pasarles otra? Bueno. No. Ya. Toma, Agustín. Toma. Aquí viene esta entretenida porque viene un crucigrama. Voy a borrar para poder pasar a la otra guía, la que vamos a trabajar hoy día. Y vamos a trabajar el crucigrama donde hay, oh, hay unas, hay cosas, pero aquí, miren, yo aquí le puse, no lo borré, lo dejé nomás, el ayuda a memoria. Porque abajo están las palabras, pero las tengo que ubicar según la cantidad de letras. A ver, léanme lo que dice, mi amor. Ya, mi amor. ¿Qué dice? Papi es, no dice un, es puma. Sí, está bien, en la otra hoja, pégala. Muy bien. No, en la otra hoja. Da vuelta la hoja. Eso. Y la pones ahí al lado, eso. Todo en una línea. Todo en una línea. Sí. Muy bien. Qué bueno que te compraron uno, porque ya no me quedan. ¿Queda ese nomás? Yo tenía uno más. Sí, en la casa me queda otro, voy a traer el que me compré yo. Ya, vamos entonces. Antes de recortar, vamos a completar. ¿Ya? Sí, mi amor. ¿La de Agustín Muñoz? Sí. Sí. A ver, no, faltó Agustín Muñoz. ¿Qué más faltó hoy día? Joaquín. Joaquín. Joaquín Muñoz. ¿Y? Y Pascal. Aquí están las. Ya. Sí, mi amor, sí. Andaba enfermito, sí. Vino al colegio, pero ya venía medio enfermito y se tuvo que ir con la mamá. Ya, vamos. Tenemos araña, tenemos un muro, tenemos dinero, tenemos una pantera, tenemos un paracaídas, un periódico y tenemos un taburete. El taburete es el pisito que nosotros le decimos al piso, pero se llama taburete. ¿Ya? A ver, de todo, de todo lo que tenemos. Ay, tenemos una olla de oro. ¿Esa era la última fase o no? No, más porque te quedan palabras. Ya. Con tres letras. ¿Qué palabra será con tres letras de todo lo que tenemos ahí? Oro. Muy bien, excelente. Entonces escribo. Aquí hay que escribir con imprenta. Oro. A ver, voy a agrandar un poquito el, 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 para que se no. Ya, voy a colocar solamente la escalerita. Oro. O. O. Oro. Ya. Con cuatro letras. ¿Cuál será? Muro. 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 Muy bien, Agustín. Muro. Muro. Entonces escribimos muro. Ya, ya no sé cómo escriben en imprenta tanto. Pero ahí yo te lo estoy colocando. Así es. Yo ya me acostumbré a la... Muy bien, que te hayas acostumbrado, pero también tienen que recordar cómo se escriben en imprenta. Sí, porque... Muro. Ya. Ahora tenemos con cinco letras. Agua. 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 Muy bien. Es que yo encontré, yo encontré un lugar que me sirvió. Ya. Araña. Y aquí está la ñin. Que hay algunos que me confunden con la ñin. Y la araña es con un palito arriba. No, sí, pero no es así. Sí, en imprenta es así. Sí, ya. ¿Cuál vendrá ahora? Dinero. Dinero. Muy bien. Dinero. Abajo está la respuesta de ti. Ah, te fijaste. De verdad. Sí, yo creo que a mí lo mismo. Muy bien. Bien, filita. Ya. Ya, entonces si ya pillaron el ayuda a memoria, entonces... No lo coloco. Ya, yo pensé que todas esas palabras para abajo formaban algo, pero... No. Dinero. Y ahora viene... Pantera. Claro que esta no es pantera rosa porque es negrita. Es una pantera negra. Claro. Pantera negra. Es una pantera negra. Pantera. ¿Qué sonido tiene de la R, pantera? Suave. Suave. Muy bien. Pantera. El pisito. Ahí está el piso, por debajo de la pantera. Ya. Como a canda. Como a canda forever. Ya. Taburete. ¿Qué es mi amor? Taburete. ¿Qué es mi amor? Que la pantera no... No, las panteras no son negras. Sí, hay panteras negras. Las crías son negras. Hay panteras negras, mi amor. No, las panteras son negras. Las crías son negras. Taburete. Uy, hay hartas especies de panteras, pues mi amorcito. Y no todas son iguales. Incluso hay hasta panteras que... No, medias amarillas. Y hay otras que tienen algunas manchas. Que no son los jaguar, ni los tigres. No. Es un tipo de pantera. ¿Ya? ¿Qué es mi amor? Léemelo. Me... Me escala, no. La última palabra, no. No suena. Busca otra palabra que te forme la oración. Ya. ¿Después de taburete? No. Periódico. ¿Y qué es un periódico, niños? Es un texto... Ya, es una información. Es un texto informativo. Donde hay noticias, donde hay artículos, donde hay biografía, donde hay juegos, por ejemplo, el puzles. Entonces, hay donde hay entretención. Muy bien. Cosas reveladas. Memo. Memio. No. Busca las palabras, mi amor. Si tú ya sabes, lees con esas letras, mi reina. Ya, en periódico, la O tiene tilde. Sí. ¿Y qué será? ¿Será un yato o será un dictongo? Dictongo. No. ¿Por qué? Porque es un pedido. ¿Y? Pero a ver, ¿cuál es la regla? Dos bocas de la punta. Dos bocas de la punta. Tiene dos bocas de la punta. ¿Abiértala ahí? ¿Abierta? No, porque así... A ver, Sofí. Porque la tilde está en la boca abierta. Muy bien. Entonces, ¿se produce un? Sí. Un dictongo. Si estuviera el tilde en la I, ahí sería un yato. ¿Qué, mi amor? Es que siempre, cuando es, siempre la mayoría de la gente... ¿Ya? ...que aquí está en la óptica, siempre está acompañada en el periódico, camión... Sí, muy bien. Así es nuestro idioma, pues, mi reina. Para, ca... Y... Y... ¿Y aquí qué se produce? ¿Un yato o un diptongo? Un yato. Para caídas. Para caídas. ¿Por qué? Porque lleva tinta en la I. Ya. Pero está al lado de una bocal abierta. ¿Por qué están dos bocales separadas? No, no están separadas, pues, mi amor. A ver, Sofi. La Sofi se aprendió, pero las reglas así. ¿Qué será para caídas? Yato o un diptongo. ¿Por qué? Porque la tinta está en la boca cerrada. Pero está al lado de una bocal abierta. No es lo mismo que tía. ¿Cierto? O tío. A ver. Revisen sus... Revisen su regla. Es para caídas un yato o un diptongo. Eso es de la Emilia. Ahí dice seis. Muy bien. La I queda solita. Es para caídas. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Para caídas. Cinco. No. Porque el tilde, el golpe de voz está en la... ¿Qué palabra es? Es gra... Grave. Grave. Ya. ¿Escribieron? Vamos a la otra. Alcanzamos a hacer la otra. Voy a borrar. Vamos a la dos. De al ladito. Dice. Une las palabras para formar frases. Entonces, abajo. ¿Qué hay abajo? Hay líneas. Hay líneas de caligrafía. Por lo tanto, tengo que escribir en caligrafía la oración que voy a formar. ¿Qué dice? No. Ahí dice Memo A. Ahí dice Memo. A ver. Amo a Memo. ¡Perfecto! ¡Bien! Ya. Primero, vamos a unir como el ejemplo. Miren el ejemplo. Dice... La sierra corta. A la sierra. La sierra corta. ¿Cierto? Porque están ligadas. Entonces, ¿qué voy a escribir aquí? Voy a escribir... Ahora voy a escribir el ligado. Voy a colocarla... Para que escribamos. Y esto que me le sea siempre. Ya. Entonces, sin relleno y sin líneas. Después que unimos, sí. Entonces, como ya está la palabra, la oración, la... Sí, pero bien escrita. ¿Qué quiere decir bien escrita? A ver. Miren. Porque yo me he fijado que ustedes escriben cuando hay una pauta de caligrafía. Ustedes escriben del porte de su letra. Me van a mirar acá. Ya. Si hay una pauta... Sí, Luquita. Mírame. Toda mirando para acá, Agustín Ramírez. Y yo quiero escribir una palabra. Si yo quiero escribir la... Si yo hago esto... ¿Está bien o está malo? Está bien o está bien. Pero si yo hago esto... ¿Por qué? Porque la L primero la tengo que hacer más larga. Y la A la tengo que hacer del porte de la pauta. ¿Con más o más fichas? Ve a boca. Si yo hago esto... ¿Está bien? Sí, no. ¿Por qué no? Sí, porque la... ¿Y si yo hago esto? No. Justamente. Porque esto me va a indicar todas las palabras, las letras bajas. Mira, la A. La C, la Y, todo. Todas las letras que van para abajo tienen que ir para acá o para allá. Y todas las que son altas tengo que pasar la línea. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que respetar esa pauta. Yo no puedo escribirla como yo siempre escribo. Ya. Vamos entonces. La A. Aquí tengo que agrandar la letra porque la A me está quedando chica, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Pues aquí tengo. Espérame. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ya. Pero ahora hay que formar más oraciones. Yo así lo... Pero hay que escribir eso también. Sí, pues primero. La sierra, la primera, la sierra corta. Yo no le metí eso porque tiene... Muy bien. Ya. Anda a escribir acá. La sierra corta. Pero ratón tiene tilde. Sí. ¿Qué dice? Sí, mi amor. Espérame. Yo voy a cambiar la letra porque... Ya, pero me tengo que separar un poco porque si no parecen que estuviese las torres altas. Nos dice las torres altas. Siempre hay un espacio. ¿Ya? Dale. Arregla eso. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Más redonditas esas vocales, sí, Richard. ¿Ya? Ya. Ay, ¿por qué no me corto? No. No. Ya. 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 Ay. A ver, mi amortito. No. O sea, está bien, pero ahí estás escribiendo con tu letra. No estás escribiendo en forma caligráfica, mi amor. Bueno, no importa, la vas a pegar y que se va... A ver. Perfecto. Muy bien. A ver. A ver. Ya. Es como mi lúcula. Mi lúcula. Mi lúcula. Ya. A ver. Parece que todavía no me entienden. Esta es mi pauta. Yo, por ejemplo, yo puedo escribir así. La sierra corta. ¿Está bien así? No. ¿Por qué no está bien así? Porque no. Primero, no estoy escribiendo en forma caligráfica todo. Me miran acá. Te invitan. Te invitan la forma rápida. Baby. Pero, ¿cómo tengo que escribir? ¿Sí o no? Si yo tengo una pauta, yo tengo que respetar la pauta y olvidarme cómo escribo siempre. ¿Ok? Por lo tanto, yo tengo que con cuidado, lento, la... Respetar el corte de mi pauta. Olvidarme cómo yo escribo. Cuando hay una pauta caligráfica, la sierra corta. Lo otro. Tengo que dejar un espacio para que se entienda que son palabras diferentes. Porque si yo las junto mucho, va a ser una sola palabra. De vez de tres. ¿Cómo empiezo una oración? Con una. Con una. ¿Y cómo la terminó? Con un punto. Con un punto. ¿Les quedó claro esto? Ahora, ahora sí. Ya. Tía. Tía. Tío, ¿qué? Aquí. Perfecto. Bien. Tía, ya tenía. Tía, ya, listo. Ya, ¿qué hice? Tía, ya tenía. Tía, ya tenía. Otra oración. Bien. Ya. Tía, ¿sí? Tía, se terminó. ¿Me puedo hacer un salto? Sí, porque de ahí voy a... Mañana vamos a revisar. Mañana voy a revisar. porque ahora vamos a escribir ¿qué otra oración formaron? espérame Agustín le regaló turrones, te falta el palito de turrones a ver Agustín, ahora sí el ratón corre el ratón corre, muy bien, vamos a escribirlo aquí vamos a correrlo para arriba para que nos quede en la pauta ya, el ratón el ratón con tilde el ratón corre punto ¿qué mi amor? ¿cómo mi reina? sí, porque o si no te va a sobrar y te va a quedar feo el cuaderno ya, ¿qué otra oración formaron? a ver Monse Monse por eso no hay que correr dime otra vez porque no te escuché ¿cuál? los ricos turrones ay, qué rico ya me dio hambre de turroncito muy bien era los ricos turrones los ricos turrones punto pero la S fíjate no está del porte está más chica que la A hay que fijarse bien ya y la última ¿cuál será la última? ¿cuál será la última oración? las torres altas las torres torres altas muy bien ya pero el palito de la T se tiene que notar ya, cortarlo blanco y pegar los turrones listos los turrones listos no, ricos ¿y qué le puse? los ricos turrones a ver ¿y cómo es? los turrones ricos ah gracias mi rey tienes toda la razón los turrones ricos los turrones ricos torres dos r mi amor fíjate bien sí estamos estamos mejorando esa letrita muy bien ya muy bien bien ese es mi chiquillo a cortar y pegar pero si Paquín me la devolviste otra vez ya ya perdón ¿quién más faltó hoy día Pascal Joaquín y Pascal y Agustín Muñoz ¿qué dice? ¿es más espuma? no pegar y recreo ya terminé perfecto mañana voy a revisar el cuadernito si está pegado sí ya corre ahí dice corre mira el ratón corre y escondo de red corre ya mis niños de la casita ahora nos vamos a recreo mañana si ya terminaron las dos guías me mandan la fotito ustedes porque acá mañana las vamos a revisar ¿ya? cuando salieron